CAPÍTULO 5 OBSTÁCULOS Al firmar con los gigantes, Felipe se encontró con su primer obstáculo. No podía obtener una visa. Sin una visa no podía entrar en los Estados Unidos. Felipe se sentía emocionado y nervioso. Esperaba con impaciencia su visa. Quería salir para los Estados Unidos. No hay problema, le dijo Horacio Martínez, el buscador de los gigantes. Estos problemas de la visa son comunes. Tienes que esperar con paciencia. Felipe esperó y esperó. Por fin, su visa llegó y Felipe salió para los Estados Unidos. Iba a jugar para el equipo en Dunville, Virginia, pero la lista de jugadores ya estaba completa. Por eso, Felipe tenía que jugar en Lake Charles, Louisiana. Cuando Felipe salió para Louisiana en los Estados Unidos, en 1956, no tenía ni idea de que iba a encontrarse con obstáculos inimaginables. Al llegar a Louisiana, Felipe se encontró con su segundo obstáculo, un obstáculo enorme. No hablaba inglés. No entendía ni una palabra de inglés, y Felipe sintió mucho estrés por eso. La gente en Louisiana no sentía nada de compasión por una persona que no podía hablar inglés. Sentía menos compasión por una persona negra que no podía hablar inglés. La gente blanca no quería comunicarse con Felipe, y la gente negra no podía. Felipe no podía comunicarse con nadie. Felipe sentía mucho estrés. Por fin, se encontró con un latinoamericano en el aeropuerto. El latinoamericano hablaba inglés y español. Felipe estaba feliz. Salió del aeropuerto con el latino, y los dos salieron en un taxi. El taxista era negro, pero no hablaba español. El taxista le hablaba en inglés al latinoamericano. Le respondió el latino. Felipe no entendía ni una palabra. Estaba muy confuso, y cuando llegaron a su destino, le preguntó al latino. ¿Qué quiere decir yeah? Quiere decir sí. Es otra manera de decir yes, le respondió el latino. En ese momento, Felipe comprendió la severidad de su incapacidad para comunicarse en inglés. Felipe se encontró con otro obstáculo en Louisiana. Discriminación. Salió de la opresión de un dictador en la República Dominicana y se encontró con la opresión de actitudes racistas en los Estados Unidos. No solo se encontró con actitudes racistas, se encontró con leyes racistas también. En los años 50, en los Estados Unidos, las leyes de segregación eran comunes. Las personas negras no podían usar el mismo baño que las personas blancas. Las personas negras no podían sentarse en la parte delantera del autobús. Las personas negras no podían entrar en el mismo restaurante que las personas blancas. Todas las leyes de segregación afectaron a Felipe, pero una en particular lo afectó muchísimo. Los atletas negros no podían jugar en el mismo campo que los atletas blancos. Los negros no podían jugar con los blancos. ¡Estaba prohibido! Felipe no podía jugar con el equipo en Lake Charles porque era negro. Por primera vez, Felipe sintió la discriminación. La discriminación era detestable. En Louisiana y en otras áreas de los Estados Unidos, había un movimiento para eliminar la segregación. Había una legislación en Louisiana para permitir a los atletas negros jugar con los atletas blancos en el mismo campo. La gente de Louisiana iba a votar en la legislación. «Tienes que esperar, Felipe», su manager le dijo en inglés. «La gente de Louisiana va a votar por una ley y entonces podrás jugar con el equipo». Felipe esperó y esperó. Un día, el manager llamó a Felipe. «¡Hola! ¡A la oficina!» Felipe fue a la oficina y estaba nervioso. «¿Qué quiere el manager?», se preguntó. El manager habló con Felipe durante unos minutos. «¡Hola!», le preguntó el manager, esperando una respuesta de Felipe. «¡Sí!», le respondió Felipe sin comprender ni una palabra. «¡Sí!». Al día siguiente, Felipe fue al estadio, pero no había ningún beisbolista en el campo. «¿Dónde están los beisbolistas?», se preguntó Felipe confuso. Entonces, una voz gritó, «¡Hola!». Y en ese momento, Felipe observó que todos sus compañeros de equipo estaban en un autobús. Todos tenían maletas grandes. Felipe entró al autobús sin una maleta, sin dinero y sin ninguna idea de lo que estaba ocurriendo. Después de unas horas, Felipe comprendió la situación. El equipo tenía muchos juegos en otras partes de Luisiana y no iba a regresar a Lake Charles por nueve días. Otra vez, Felipe sintió mucho estrés. Unos días después, el equipo fue a Baton Rouge para un juego. Todos, incluso Felipe, llegaron en uniforme. Felipe no podía jugar, pero tenía un uniforme oficial y normalmente podía sentarse con el equipo. Al llegar al estadio en Baton Rouge, los beisbolistas fueron a la entrada designada para los atletas. Unos atletas blancos entraron, pero cuando Felipe estaba a punto de entrar, la policía bloqueó la entrada. «¡No, negros!», gritó un policía. «¡No puedes usar la entrada para los atletas blancos! ¡Usa la entrada para los negros!», gritó otro policía. Un compañero blanco del equipo, que se llamaba Bill Russell, quería que Felipe entrara con el equipo. Él agarró a Felipe e intentó entrar con él, pero la policía reaccionó con furia. Había mucha conmoción y Felipe sintió la tensión. Un policía agarró a Felipe y le gritó, «¡Esta entrada es solamente para los atletas blancos! ¿Vas a usar la entrada para los negros o no vas a entrar?». Felipe no quería problemas, así que entró en el estadio por la entrada para los negros. La policía no permitió que él se sentara con el equipo y, por eso, se sentó con los fanáticos negros en la sección designada para los negros. Después de regresar a Lake Charles, la gente votó por la ley que les permitiría a los negros jugar con los blancos en el mismo campo. Desafortunadamente para Felipe, la gente votó no. Poco después, la liga votó a favor de eliminar dos equipos, Lake Charles y Lafayette, los dos equipos que tenían béisbolistas negros. Al final, Felipe no pudo jugar al béisbol con el equipo de Lake Charles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!